Tomi, apagá la luz que ya es tarde, tenés que dormir Papi, antes de dormir, ¿no me contás cómo fue la vez esa que tuviste el problema con el tutú? Bueno, dale Resulta que papá estaba yendo a trabajar Y en un semáforo, de la nada, un auto de atrás le da un topetazo al auto de papá Papá se baja, el otro señor se baja Y papá le dice, ah bueno, a cualquier imbécil le dan el carnet de conducir hoy en día El otro señor dice, bueno, quédese tranquilo, tampoco fue para tanto Y ahí fue donde tu papá se le trabó la cabeza Ah, no fue para tanto, le dijo papá Agarró el trababolante y empezó a cagarle a trababolantazos todo el auto Vidrio va, vidrio viene Y en eso se bajan dos monos gigantes del auto del señor Y ahí papá no sabía qué hacer Entonces papá, ningún pelotudo, dijo, bueno, les pido disculpas Me voy a mi auto Y cuando fui a mi auto, agarré la pistola que tengo en la guantera Que nunca abras esa guantera y nunca agarres esa pistola igual Bajé Y empecé a disparar al cielo Ah, ahora no son tan guapos, ¿no hijos de mil putas? Y ahí fue donde dijeron, no, este tipo está loco Se subieron al auto y se fueron Y vos tenías la BTV vencida Sí Eso fue lo más gracioso Si ellos hubiesen dado cuenta de que no la tenían, nos hacían un agujero Que nos sacaban hasta tu muñeco, Tommy ¿Y cuándo podemos salir otra vez a dar una vuelta en tutú? Pero ¿te acordás que lo hablamos? Nosotros somos de Lamba Mínimo noviembre Ahora descansa Buenas noches, hijo Buenas noches, papi